¡Hola, hola, hola, hola! Este beso enorme para Fran, para Manu y para todos los seguidores y suscriptores del canal de cuentos de La Nona Marcela. ¡Qué lindo que es estar de vacaciones y disfrutar de las cosas que no hacemos en el resto del año! Todavía tenemos buen tiempo y eso da ganas de estar afuera, cantando, bailando, disfrutando de la música. ¿No es cierto? Hoy les tengo un nuevo instrumento musical. ¡Va! Digo yo, para mí era nuevo. Capaz que ustedes lo conocen. Les presento el cascas. Es como una maraca unida a otra maraca por una cuerda. Para tocarlo, una de las calabazas se aguanta en la palma de la mano, pasando la cuerda entre los dedos, mientras se hace mover la otra calabaza alrededor de la mano, haciéndolas chocar a un lado y al otro. Es casi como un malabar. Y se pueden obtener tantos ritmos como te lo propongas. Con una u otra mano y con las dos manos, sacudiéndolas, golpeándolas entre sí, de todas las maneras que se te ocurran. Este instrumento se ha propagado casi en todos los países fuera de África, recibiendo diferentes nombres, como azalato, aoca, casocaso, patica, telebí, cayaca, shaker africano. Tocarlo es una cuestión de práctica, como todos los instrumentos musicales. Aunque sea un simple instrumento de percusión, también hay que practicar muchísimo. ¿Quieren ver cómo suena? Se los muestro con personas que saben hacerlo muy bien. Presten atención que hacen maravillas. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 S toll And other side, I´ll be catching on every second one, okay Begin de subtitling ¿Vieron? ¡Qué lindo! ¡Increíble! Como puede sonar tan bien Y bueno, como estamos en tiempos en que es bueno reciclar y reutilizar Dar una segunda oportunidad a los objetos para que no lleguen tan pronto a la basura Cuando no son biodegradables Entonces ahora se elaboran con plástico Se utiliza impresión 3D para hacer las calabazas Cordones, celillas, granos, pequeñas piedritas Y puede ser canutillos o mustacillas Cosas que sean pequeñas y que al chocarse hagan este sonido tan bonito Reciclar, reutilizar le hace bien al planeta y también a nuestro bolsillo Por eso hay muchos, muchos que intentan hacer los cascás Los asalatos con diferentes objetos que ya existen en el mundo actual Como por ejemplo las cáscaras de nueces enteras Se separan, se huecan las nueces Se le pasa el cordón y se pone algún relleno para que haga sonido al chocar Se vuelve a pegar y se construyen pequeños cascás También vi unos hechos con las cápsulas plásticas que vienen adentro de los huevos de chocolate Pero bien, bien pegadas Porque hay que sacudirlas fuerte y se pueden abrir y hacer un desastre Tengo un amigo que es profe de música Que se llama Marcos Y lo pueden encontrar en Instagram como Señor Músicas Que además de construir uno con un objeto que todos tenemos en casa Hice un tutorial para que aprendamos a fabricar nuestros propios cascás Con la ayuda del nono hice los míos Aquí están Con tapitas plásticas de gaseosas Y el relleno es con Miren que lindo suena Mostacillas y canutillos La parte de uno de los lados es un pico de una botella Y dos tapitas Una para arriba y otra para abajo Es decir, que en total necesitamos para un cascás Cuatro tapitas y dos picos de botella Necesitamos uno para cada mano Es decir, que acá hay cuatro picos de botellas Y ocho tapitas Esto es un pedazo de cordón De una zapatilla que se cortó Y acá está aprovechado Y con esto Les voy a hacer una pequeña demostración De cómo estoy aprendiendo a ejecutar mis propios cascás Yo no toco como tocan los que vimos recién Pero me divierto Y estoy aprendiendo Acá va Acuérdense que se pueden percutir Se pueden agitar Y se pueden también hacer girar Para que se golpeen unos con otros Y hagan esto, miren Así Así Con una mano, con la otra y con las dos Ahí voy, eh El pájaro carpinte Carpintero Construye una casita Con ramas de algarro Y dos o tres ramitas Tipi 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 tapa Tipi tipi tapa Tipi tipi tapa Del lunes a domingo El pájaro carpintero Llevó a su señora Para que limpie bien la casa Con plumero y con escoba Tipi tipi tapa Del lunes a domingo El pájaro carpintero El pájaro carpintero Ya tiene dos hijitos Que juegan por la casa Haciendo mucho ruido Tipi tipi tapa Golpea con el pico Tipi tipi tapa Del lunes a domingo Tipi tipi tapa Golpea con el pico Tipi tipi tapa Del lunes a domingo Espero que les haya gustado Que les haya dado Un gran interés Por tener sus propios cascas Y ponerse a practicar En esto que queda De las vacaciones Especialmente para Manu Mi nieto más chico Que seguro Seguro Que se pone a practicar Le encanta la música Como a mí Así que Los dejo con esta Novedad Con esta Maravillosa propuesta Les mando un beso enorme Y hasta los próximos cuentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!